Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Este es el segundo de Rainbow Rainbow, de pronunciación, ¿verdad? Estoy aquí con mi amigo de Rapax Vamos a empezar esta nueva partida Preséntate ahora sí Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, pues en este vamos a intentar usar otras clases diferentes Que en el anterior vídeo, para que así veáis su más o menos funcionamiento Con este hombre lo que te va a hacer es impedir que los drones O drones, o como queráis, no lleguen a nuestra bomba, entonces lo más útil es que hay niveles Y... No, pues... ¿La cara? Bien, bien, nuestro mute lo ha colocado eso perfectamente, eh ¿Por dónde están metidos? ¿Cómo se cree que no... ¿Cómo se cree que no... ¿Cómo se cree que no se crea perfectamente eso? ¿Era 8? Faltan 10 segundos Pues ya me diré tú por dónde están metidos, eh ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Pero qué tío? Porque alguno habrá roto una puerta Los atacantes tienen al rehén a la vista Que se han detectado Que se han detectado Ahora quitamos un inhibidor de una de las puertas y lo ponemos en esta ventana, principalmente para que no nos tiren bien de luchas. Yo a los drones en el juego le llamo el cochecito, para que os vaya acostumbrando a mi sistema y sistema de lenguaje, ¿sabes? A mi forma de hablar. Terminología. Sí. Queda más pro, ¿no? O sea, te voy para allá, te ayudo y te pongo esta parte. Vamos a intentar que nos salga bien esta partidita, es decir, la verdad no creo que sea una de las mejores porque ahora mismo no estoy en un buen momento, pero ya habrá buenos momentos en alguno de los dos canales. No preocuparse. Casi, chaval. No, 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 no. He apretado aquella ventanilla, pero no tengo un carajo. Seamos que sea una buena idea, asomarse demasiado. Creo que han abierto las dos ventanas. No, solamente una de momento. Vale, pues de momento vamos relativamente a empate, aunque uno de ellos se salió antes, ¿no? Pero como hemos empatado a jugadores, es un empate relativo, ¿no? Se podría decir. Va a entrar el cheto por ahí, que me estáis viendo, o por ahí. No se lo cree ni él, chaval, no se lo cree ni él. Claro. Claro que sí. Buena es. Un chupito guapo ahí. Queda un enemigo. Reponiendo cargador. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Y cayó en una trampa. Pues sí. La verdad que... Observando derrapa. ¿Derrapa desde cuando era una trampa? No sé, pero yo no era Frost. No sé por qué pone observando derrapa. Ni siquiera he puesto esa trampa. ¿Bien? Bueno, chavales. Pues a ver a quién nos cogemos ahora. Nos podemos coger a Termita mismamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Y ahora sí que me voy a pillar a... A Bug. O Back. O... Yo es que siempre le llamo cada vez de una forma distinta, ¿no? El que antes estuve mencionando de Rapax. Y... Bueno, ese es uno de los personajes de la penúltima actualización. Y la verdad que está bastante bien. Deben localizar al rey. Ya que tiene un arma que combina tanto escopeta como... Bifle, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Está muy OP. Porque... De lejos mete más que nadie. Porque tiene un puto Franco. Y de cerca mete más que nadie porque tiene una puta escopeta. Está muy, muy OP. Antes de entrar en el... En el... Objetivo. Ya sea biohazard. Ya sea bomba. Ya sea... Lo que sea. Va a tener que ponerte en posición de defensa. Cuando estás fuera... Abajo del todo. Realmente puedes estar con tu... 10 segundos. Pegando tus tiritos a ver si das en la cabeza. Y después cuando entras te pones la escopeta. Quieres un pie nuevo realmente. No tienes nada que hacer conmigo. Posición del rehén desconocida. La operación sigue en marcha. Perdón. En este mapa... Había un pequeño bug que podríamos usar en contra de nosotros. Siempre hay que tenerlo en contra. Eso es lo que te iba a comentar. Porque se pueden subir en un sitio. Poco esperado realmente. Chavales. Cuando vosotros veis que mi arma se cambia por la cara. No crees que es por mí. Creerme. Tengo ratón. Es ratón vacilado. No. Iban a usar la camarita. Pero ya me he encargado yo de ella. ¿Hay alguien? Recargo. No, la cuestión es que no veo nadie. Tengo a un hostil. Almacén. Tienen que estar todos abajo. Tienen que estar todos abajo. Oh, mierda. A ver. Eres un máquina. Máquina. Es que me ha cegado hasta a mí. Y mire que yo estaba en otro lado. Estoy muy acostumbrado al cheto, tío. Estoy muy acostumbrado al del escudo. Me han detectado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me han inhibido mi carga? ¿Tú has roto la cámara? ¿Tú has roto cámara? ¿Sí? Sí. Me puedo petar, tío. Me la inhiben todo el rato. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. No me dejan matar ni una persona a persona. Es que yo no podía petar, tío. Yo quería entrar por mi sitio. Pero no me dejaba. Estaba inhibiendo todo el rato. ¿No te dejaba o el botón no te funcionaba? No, no. Que no me dejaba porque estaba inhibiendo, tío. Ya, ya. Pero es que en otra de las partidas, uno de nuestros compañeros puso una carga y le pasó exactamente lo mismo, ¿no? El otro equipo pone por detrás un MUT con MUT. Ponen su gacharrito y de forma que no puede reventar nada, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que estaba Echeval dándole ahí a tope al ratón. O sea, estaría reventando al ratón. Porque se escuchaba ya despliquear el control remoto muchas veces. No, no tapes, no tapes. ¿Por qué tapas? Pero vamos a ver que poncho el inhibidor, carajo. Ah, perdón. Pero es que no pasa. ¿Qué pasa? Porque tenga un tiro el compañero. Si es que es un normal. Perdón por las palabras, vino. No sé quién concho. Uy. No sé quién concho. Grande ese de tapas. Faltan 10 segundos. Es que si esto no lo protege nadie, ¿eh? Se meten por aquí. 5 segundos para la inserción. Cámara activa y funcionando. Preparando dispositivo. Arriba no van a ir a brindar, ¿verdad? A ser brindada solo. Claro que sí. Joder. ¿Tiene miedo a brindar? Dispositivo puesto. Puesto el juguete. Puedo bienvenida. ¡Fuerta asegurada! Lo gracioso es que no te va bien fuera, ¿no? No, no hay que arreglar. Arreglar. Ol. Ol. ¡Fuera! Vamos a ver. Vamos a ver si me da tiempo a ver las cámaras. Vale. La cuestión es si se meten por ahí. Vale. Han reventado lo que yo he puesto, ¿no? Que bugueo chaval, he roto una pared después de blindado la que estaba al lado y se ha arreglado Uy como me han salvado Como me han salvado, que buena ronda chaval Que buena ronda, buenisimo Bueno tu y yo tampoco adorno Pero ha estado super bien tío, me ha encantado, he dejado con smoke a un tío super mal con el humo Y luego me lo he reventado y ya el otro gracias a un compañero por poco mas y me mata a mi Pero gracias a el me ha salvado la vida Asi que chavales hasta aqui este nuevo video y espero que pronto os guste los proximos Asi que derrapax Bueno chavales pues hasta luego, gracias por ver los videos Y bueno pues nada No voy a decir nada del spam esta vez Y creo que eso basta Bueno chavales Adios 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 Adios